¿Qué nos prometimos un día? ¿Ya nos lo recuerdas? Que siempre creeríamos en nuestro amor, ¿verdad? Que nos amaríamos sin importar lo que pase, ¿verdad? Entonces recuérdalo y cree en mí, en nuestro amor Todo pasará, hemos pasado por tantas cosas que nos hemos vuelto fuertes Nos casaremos Y pronto estaremos en nuestra casa, como hemos soñado Y muy pronto seremos felices Nuestra casa será tan tranquila y pacífica Seguro Nos sentaremos en el sofá y tomaremos el té mientras vemos películas viejas, ¿de acuerdo? Y yo estaré recargada en tu hombro, justo como lo hago ahora Con una de mis manos en la tuya y la otra acariciando tu pelo, ¿te imaginas? Lo hago todo el tiempo, Macit Y yo estaré recargada en tu casa Recuerdo aquellos días. Además, ponerse este vestido fue difícil para Nazan. Y a pesar de todo, nunca se rindieron. Tuvieron tantos problemas. ¡Culteer! Por favor, no me interrumpas. Estoy diciendo algo. Todos estaban en contra de su matrimonio. La familia de Nazan y nuestros padres también. Pero a pesar de todo, ustedes se amaban tanto. Tú mejor que nadie lo sabes. Se amaban. Ese asunto terminó. ¿Cómo te atreves a decir eso? Mira, Neriman está viviendo la misma historia que tú viviste. Esto no es igual. Pero claro que lo es. Esos dos chicos se aman el uno al otro. Y solo quieren vivir su vida. Y nada puede detener el amor verdadero. Yo... Nunca estuve en un hotel con Nazan. Y mucho menos, hice cosas sin que su padre supiera. No confías en tu hija, hermano. Neriman nunca sería capaz de hacer algo para deshonrar a esta familia. Y aunque tú no puedas creer en tu hija, sé que ella no haría algo malo. Jamás. No confías. ¡Gracias!